Síntomas de COVID-19 De acuerdo con la Secretaría de Salud de México, los síntomas de sospecha de COVID-19 son la tos, fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos y dolores musculares. La Secretaría de Salud de México La pérdida de los sentidos del gusto y el olfato podrían ser clave para determinar si alguien tiene coronavirus, concluyó una investigación publicada por el King's College de Londres en Reino Unido. Muchas veces, el miedo u otras cuestiones podrían provocar algunos síntomas asociados al COVID-19. Sin embargo, no siempre significan la infección. Si no hay fiebre, puede deberse a otras cuestiones. Esto puede ser cansancio, estrés, la realización de mucho ejercicio o alguna actividad que haya irritado la garganta, como la exposición a vapores o el haber lavado con exceso de clor. En general, las infecciones por el nuevo coronavirus son más riesgosas si tienes condiciones de salud subyacentes, como diabetes, enfermedad pulmonar crónica o asma, insuficiencia cardíaca o enfermedad cardíaca, anemia falsiforme, cáncer, enfermedad renal con diálisis, obesidad o un trastorno autoinmune. Las personas con diabetes tengan una susceptibilidad mayor a padecer infecciones o, una vez que padecen infecciones, a que se compliquen las infecciones. De hecho, las infecciones son una de las primeras causas individuales de la mortalidad en personas con diabetes. La obesidad altera también las distintas funciones metabólicas, suele estar asociada con fenómenos como la resistencia a la insulina, que condiciona el estado clínico, que se llama prediabetes, y también el volumen corporal disminuye la capacidad respiratoria. Entonces, en un momento dado, una persona con obesidad, particularmente si es una obesidad de alto grado, de un índice de masa corporal grande, en el momento en que tiene una infección respiratoria o una afección del aparato respiratorio, la eficiencia del funcionamiento de los pulmones, la expansibilidad de los pulmones, su capacidad de expandirse, es menor que en una persona que tuviera peso normal, y eso le disminuye la adaptación al problema respiratorio.